¿Quiere ver un poquito de moda? Lo complacemos. Con importantes descuentos que llegan al 50%, Ver sigue presentando sus tendencias de temporada y empieza este desfile con la colaboración de Gabriela López que exhibe un dúo de pollera de voal estampada en tonalidades rojo y bordeaux en perfecto composé, haciendo buen contraste con la remera básica. Lleva como accesorio de moda un colgante de dijes. En imágenes Natalia Demzuc desfilando un jean de tiro medio bajo con ajuste en las piernas, chaleco de flamé desagujado con hombros y espalda de encaje y remera sin mangas color beige con arruchaditos en el escote. El accesorio de moda realza la simplicidad de las prendas. De la línea playa es este vestido de jersey de algodón en tonalidad verde oliva. Es de tendencias muy simples con escote trenzado. Completan esta pasada la bikini, las hojotas y el bolso playero. En la última pasada se exhibe un conjunto muy práctico, ideal para la temporada de verano, que se armó con la bermuda de rayas en un dúo de grises y blancos, además de la blusa de mangas tres cuartos con alforzas en la pechera y bolsillos. La despedida es hasta la próxima semana con más para ver. ¡Gracias!